Saludos que tal mi gente es The World Fragancias RD, te doy la bienvenida a nuestra perfumería online, en el día de hoy te voy a reseñar y te voy a presentar este perfume de la casa Bulgari Aquapuron, vamos a dar a conocer sus notas aromáticas, su aroma y otras informaciones, te recuerdo que somos tienda online en la república dominicana, donde hacemos entrega domicilio vía mensajero en Santo Domingo y si estás en el interior del país se te envía tu perfume por la parada de tu localidad, somos 100% confiable, puedes visitar todas nuestras redes sociales, luego de esta presentación quédate con nosotros que comenzamos, te hago la presentación de su empaque botella, esto es un set que nos llegó, que estamos presentando en esta reseña que trae el perfume 3.4 onza y un perfume pequeño de 15 ml, ya sabes, te presenté su caja y botella del perfume, Bulgari nos presenta una propuesta muy masculina en esta versión Aquapuron, es un perfume muy masculino, llevadero, limpio, acuático, marino, que la hacen una fragancia muy elegante, este perfume a pesar de sus reformulaciones sigue siendo un perfume que buscado, ya que es un aroma muy rico y agradable, esta parte cítrica en su apertura se sentirá con este toque marino, ligero y un toque limpio floral, amaderado, que la hacen muy llevadera, es un perfume que te recomiendo si te gustan los perfumes suaves, no potentes, ya que a pesar de sus reformulaciones el perfume ha tenido una baja notable en lo que es su proyección, pero sigue siendo un aroma rico, agradable, suave, ya sabes, este es un perfume que viene en una concentración aromática o de toilette, este perfume fue lanzado en el 2005, es de la familia olfativa aromática acuática para hombres, este perfume tiene unos acordes en sus aromas cítricos, marinos, aromático, acuático, amaderado, lavanda, fresco, especiado, atalcado, este perfume tiene una apertura muy cítrica con un ligero dulzor, donde la mandarina en su salida se siente con la naranja pittengrin y un corazón de algas marinas muy ligero, donde la lavanda y la flor de algodonero se sentirán y tiene una base de cedro de virginia, notas amaderadas, patchouli, esclarea y ámbar, este es un perfume que tiene un rendimiento en duración promedio de seis horas aproximadamente con una estela y proyección suave, es un perfume que proyectará de manera suave durante sus seis horas, pero este perfume se notará durante su primera hora y media a dos horas, luego el perfume se siente a ras de piel, es un perfume limpio, agradable, muy suave, muy llevadero, este es un perfume que los recomiendo para época, primavera, verano, climas cálidos o cuando quieras usar un perfume muy fresco, llevadero, este perfume excelente para uso diario, salidas casuales, oficinas, ya que es un perfume que lo siento muy casual, muy masculino, el perfume cuando lo atomiza se siente, esta parte cítrica muy notable, donde la mandarina y la naranja se combinan para dar este toque cítrico conjuntamente con el pittengrin, le siento un ligero toque dulce, muy afrutado y un toque marino acuático, donde se siente muy por debajo, aquí predomina esta parte cítrica, el cual la hace más ligera y más suave, le siento un ligero toque atalcado, limpio, donde la lavanda con la flor de algordonero se sentirán pero muy ligera, en su base se siente este toque amaderado, y este toquecito ligero de la esclarea, para combinarse con los cítricos y hacerla una fragancia casual, el ámbar se combina con esta parte cítrica, para darle ese dulzor, es un perfume muy llevadero, cítrico, acuático, marino, veraniego, que la hace muy masculina, ya sabes, si estás buscando un perfume suave, ligero, no invasivo, excelente para espacio cerrado, ya que su proyección y estela es muy suave y muy cerca de ti, ya sabes, si te gustó el vídeo, dale like, comparte y suscríbete, te invito a visitar todas nuestras redes sociales, te recuerdo que somos tienda online de perfumes originales en la república dominicana, síguenos. Con la fragancia no debes inventar, tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD, la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana. Chanel, Dior, Paco Rabani, Carolina Herrera, Toyshen Gabbana, Gucci. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7375. World Fragancias RD, un mundo de fragancias al alcance de tus manos.